Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca y con nosotros ya está también nuestro querido Javier Pérez Rolán Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches ¿Qué ha pasado hoy en la Audiencia Provincial de Madrid? ¿Ha sido usted capaz de explicárnoslo desde el punto de vista jurídico? Vamos a ver, la primera premisa Lo jurídico no es una ciencia exacta Entonces a veces ocurren cosas que no se explican porque lo que ha hecho la Audiencia Provincial es solicitar un recurso que presentó el abogado de Begoña Gómez porque han recibido la copia de las actuaciones el testimonio de las actuaciones y parece ser que en el índice había un recurso que no les costaba que estuviera incluido ahí en los testimonios Claro que hay un problema es que el abogado de Begoña Gómez ha recurrido absolutamente todo y hay tantos recursos que ya uno le pierde el hilo Yo entiendo que es un recurso en su día sobre una resolución del juez diciendo que aquello de lo que estaba siendo investigada era de todas las acciones que había llevado a cabo Es un recurso que puso la Audiencia Provincial Claro, fue un recurso que puso ante el juez Peinado lo desestimó y luego lo recurrió en apelación y tenía que haber subido a la Audiencia Provincial Pero claro, es que el juez Peinado no tiene constancia de ese recurso tendrá que tener constancia la Audiencia Provincial por lo tanto, ¿cómo le va a dar esa documentación? Es más, es que aquí el juez Peinado, en ningún insulto, no pinta nada ¿Por qué? Porque el tema de los testimonios de las actuaciones es el secretario judicial, ahora letrado de la Administración Luego hay responsabilidad del juez, absolutamente ninguna Y en segundo lugar, es que los recursos, yo es la primera vez que veo, que se acumulen ¿Por qué? Porque uno en un procedimiento penal va recurriendo a una apelación y van subiendo los recursos por su ritmo y se resuelven por separado Bien, aquí parece que lo quieren resolver todo Bueno, pues si lo quieren resolver todo junto Hay un recurso por ahí del señor Pardo sobre la unificación de acusaciones y otro nuestro, que está todavía sin resolver y sin trasladar Y sobre la declaración de Sánchez Exacto, exacto Lo que dice Javier es así porque en un procedimiento normal a lo mejor tú puedes recurrir una vez en apelación o haces algún tipo de recurso pero es que aquí, a nosotros y esto yo lo quiero agradecer a Teoib que ha llevado con su equipo legal el conteo absoluto de todo se nos hacía incluso complicado seguir la cantidad de recursos que había Hoy he visto diferentes... Por parte de Camacho Claro Y de la Fiscalía Y la Fiscalía, la Fiscalía de parte Es que hay dos defensas Al haber dos defensas pues te genera un poco de incertidumbre Importante Las críticas a Peinado en el día de hoy son absolutamente inaceptables O sea, aquí, oiga si te pide el testimonio quien tiene que elevar el testimonio es la oficina judicial Pero el juez no tiene nada que ver aquí Lo que pasa es que se puede generar esta confusión con toda esta, pues yo que sé multitud de recursos que se están presentando Por cierto Por cierto A nosotros nos unifican porque dicen que íbamos a utilizar pues como fraudulentamente los recursos de apelación Y no hemos hecho nada Claro Hemos estado siempre con una lealtad profesional e intentando indicar de alguna manera al juez nuestra estrategia judicial para que se investigara Y ahora resulta que la audiencia provincial dice Oiga, mándame un recurso que es presentado por Camacho y que parece ser pues que aquí no me lo han enviado La verdad es que es extraño Es extraño O sea, procesalmente ustedes han visto alguna vez en su vida que una audiencia provincial que una audiencia provincial que tiene que debatir sobre un recurso que se reúne sobre el recurso de Camacho y de la fiscalía para ver si esto sigue para adelante si no sigue o si se acota Pero eso se ha reunido No se ha reunido para otros recursos Pero al parecer quiere resolver tres recursos de golpe ¿Eso lo han visto usted alguna vez procesalmente? Sinceramente no lo he visto No lo he visto Es verdad que como Camacho ha ido recurriendo cosas y resoluciones que son todas iguales al final sus recursos sinceramente eran cortapegas Entonces bueno a lo mejor la audiencia piensa bueno como todos los recursos son iguales vamos a resolver o no vaya a ser que pueda dar origen a contradicciones Pero en principio no es lo normal no es bajo ningún concepto Y en segundo lugar también es que ahí está la labor del abogado el abogado de la defensa en este caso Camacho cuando falta algo presentarse un escrito y dice oiga que no se ha unido tal cosa pero aquí es la audiencia que han actuado oficio No es que sea irregular pero yo nunca lo he visto en 24 años de ejercicio estamos en 2024 bien pues 24 años de alcaldía yo me colegié un 2 de enero del año 2000 así que ya llevo 24 años y no lo he visto nunca sinceramente y yo creo que es todo sinceramente para ser delicados procesalmente con Begoña Gómez esto no yo no veo ánimo en la audiencia provincial de perjudicarla sino todo lo contrario ánimo de que no haya pegas de que no haya problemas de que no haya nulidad que no es prevaricación lo que está haciendo la audiencia pero son diferencias que después sin embargo el gobierno critica a los jueces oiga si los jueces están siendo con ustedes más diferentes que con ningún otro ciudadano encima no se quejen y no patalen es radicalmente injusto lo que están haciendo Pues vamos a continuar dice la siguiente noticia contratos opacos en Ferraz y Empresas Públicas así colabora Sánchez o coloca Sánchez a fontaneros y promotores de Begoña Gómez tenemos al otro de Sky a nuestro querido Carlos García Danero buenas noches ¿cómo está usted? Hola que tal buenas noches Don Carlos García Danero Pedro Sánchez ha descubierto contratos directamente que hacía de autónomos a altos funcionarios del Partido Socialista que se quedaban sin trabajo y los metían en otras empresas del Estado y esta gente siempre estaba relacionada con promocionar a la señora de Sánchez ¿cómo lo ve usted esto? bueno es que todo lo que estamos viendo cada día es una sorpresa más o una parte más pero yo creo que ya solo con el principio pues evidentemente como hemos dicho muchas veces esto ya tendríamos bueno Sánchez tendría que estar en su casa y desde luego con todo lo que rodea a su familia pero como insisto cada día que se mira un poco pues sale un tema más y lógicamente lo extraño entre comillas ya nada es extraño es que no se dé ninguna explicación de nada o sea es que cosas que están ya acreditadas que han ocurrido que están con papeles firmadas etcétera pues si dices algo te vuelvo a decir que es un bulo y se quedan tan anchos ¿no? es que eso es lo que es lamentable que el otro día el propio ministro Oscar López decía en el congreso se le preguntó dijo no eso es un bulo eso es un bulo cosas que están acreditadas y probadas por lo tanto a esto les da igual todo señor Adenero lógicamente le da igual todo pero estamos en un momento donde esta señora por ejemplo la han colocado la tal Leire que es una fontanera que era la que hacía dosieres sobre prensa y jueces lógicamente esto necesita también dar una explicación ¿no? no claro explicación hombre a ver todo el montaje este que se ha dicho para hablar de la democracia etcétera y que te des cuenta o que se descubra o se vea o se sepa que tiene a personas investigando a periodistas políticos jueces etcétera para tener información para luego atacarles bueno es que es toda una barbaridad es que es toda una barbaridad ¿no? porque al final lo que hacen siempre lo estamos viendo con el juez peinado ¿no? como se le está persiguiendo la campaña que se le ha hecho desde el punto de vista de judicialmente o intentando que no prosiga con la causa y luego desde el punto de vista personal ¿no? sacándole todo yo creo que que miran en el cubo la basura que se encuentran algo ¿no? o sea es que es una persecución es una auténtica barbaridad el que se esté persiguiendo así a las personas y encima se quiere hacer o sea lo aprobó el consejo de ministros y tal el decir que hay que velar por la democracia etcétera para que nos callemos todos la boca para que vosotros los periodistas no digáis nada desde luego nos metéis con Sánchez y todo aquel que no avale su gestión pero lo ha hecho con sus propios compañeros y sus ministros ¿no? que a algunos les ha puesto la cruz después de los cinco días aquellos de reflexión porque entiende que no le apoyaron lo suficiente y cuando llegue el congreso vamos a ver todos vamos a saber quiénes son los que no le apoyaron lo suficiente aquellos días es una auténtica barbaridad lo que está pasando ¿cuál es el mayor problema? pues que nos estamos acostumbrando ¿no? que aunque lo denunciemos a día a día etcétera pues ya la gente dice una más etcétera ese es para mí es el verdadero problema que al final estamos retrocediendo democráticamente de una forma abismal le voy a hacer una última pregunta hoy ha salido publicado en hispanidad.com que según decía este medio que Pedro Sánchez estaría amenazando al señor Feijó para que abandonara el caso Begoña Gómez que no hurgara más en el caso Begoña Gómez porque le habrían amenazado a sacarle un caso a Feijó ¿qué opina usted de esto? Bueno yo creo que Feijó tiene la conciencia tranquila y va a seguir haciendo el trabajo que tiene que hacer a ver que a nadie le quepa la menor duda que el señor Feijó obtuviera algo por lo que se le pudiera perseguir de alguna forma hace tiempo que hubiera florado pues bueno el Sánchez va a esperar a amenazarle no hombre no si hubiera habido algo que pudiera ir contra él pues hay cosas que no son y lo he intentado y lo he intentado diciendo ahí sí que ha dicho cosas que eran falsas y que estaba acreditado y se ha acreditado que eran falsas y lo he intentado así pues evidentemente si tuviera la más mínima cosa que pudiera perjudicar a Feijó pues lógicamente Sánchez bueno pues eso como digo bueno es lo hubiera sacado pero hace mucho tiempo estaría amenazando con una campaña de fango y mentiras típica del socialismo lo que pasa pero bueno ya lo están ya lo están haciendo lo está intentando cuando intenta mezclar que si su familia y tal o sea porque una hermana y si es que ni me lo sé muy bien pero yo creo que es una hermana de Feijó que trabaja en una empresa etcétera y dice no la empresa de la hermana a ver que trabaja en una empresa o sea es una persecución no hombre no yo creo que que él lógicamente Sánchez pero lo estamos viendo sobre todo porque amenazar a Feijó mal pero amenazar intentar coaccionar a los jueces eso eso sí que es mucho más grave porque al final los políticos pues mira él te dirá una cosa tú le dices otra pero hombre a los jueces están yendo un punto más allá siendo el presidente del gobierno que a veces parece que se nos olvida que eres el presidente del gobierno pues don Carlos García de Nero como siempre un placer tenerle aquí en el mundo al rojo reciba un fuerte abrazo y cuídese mucho muchísimas gracias igualmente adiós adiós y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque Moncloa confía en el archivo del caso Begoña Gómez dice lo siguiente sería lo lógico no hay indicios de delito no no hay indicios de delito solo falta que que le saliera grabando ya robando el banco de España porque esto ya se como y dirían todavía que no hay indicios de delito bueno aquí lo de la audiencia provincial de Madrid hace cosas muy raras yo sé que ustedes están están personados en el caso con el juez peinado pero hace una cosa muy rara primero pedir toda la causa para ver para para delimitar el recurso de peinado y la fiscalía luego vemos otra cosa muy rara que la fiscalía que actúa como abogado defensor Camacho bueno pues la verdad que no está muy contento del PSOE pero si tiene a favor la fiscalía y luego la audiencia hace cosas muy raras usted cree que aquí va a haber un pacto como Salomón que van a cortar esto por la mitad van a decir no le vamos a dar razón del todo pero si un poquito tanto a Camacho como a peinado vamos a ver en un estado de derecho que funcione sinceramente todo seguiría para adelante lo que pasa es que vivimos en un estado de derecho muy regular por las presiones mafiosas que ejerce el gobierno entonces vamos a ver todos incluidos los jueces somos seres humanos entonces hay gente que puede coger miedo ¿por qué? porque es que es que es un régimen este que está recordando cada vez más a regímenes totalitarios que hemos sufrido en territorios europeos pues durante muchos años y que en fin que fueron fueron de una persecución extrema entonces en ese aspecto puede puede que la audiencia provincial acuerde el archivo parcial de alguna de las acusaciones hay otras que entiendo que no puede acordar bajo ningún concepto y es por lo siguiente aquí se acusa de varios delitos y hay delitos vamos que los indicios son claros evidentes hay otros que están en proceso de investigación y aunque hay indicios para investigar pero todavía la investigación no ha terminado eso es a lo mejor yo como jurista no los archivaría pero es que por ejemplo todo lo de la Complutense es que está archiacreditado documentalmente es que eso no se puede archivar bajo ningún concepto el tráfico de influencias está acreditado y a la condición de Barrabés con Sánchez el conocimiento que tiene una amistad está acreditado con Begoña como la ayudó con su máster con su cátedra está acreditado también que incluso decía Barrabés que le querían hacer ministro o sea si hay un elemento que relaciona a la persona que se lleva al beneficio de tráfico de influencias con el que le puede dar esa posibilidad está súper acreditado hay otra cosa hiperacreditada cuando la iglesia inventa las universidades en el siglo XII desde el siglo XII hasta la actualidad en el mundo mundial solo hay una catedrática sin haber finalizado estudios y eso no lo pueden volver atrás es el único caso conocido no sé si ustedes conocen algún otro pero yo no desde luego hemos pasado de denuncia falsa ¿te acuerdas? que salía Pilar ¿cómo se llamaba? que era todo denuncia falsa mira la alegría mira la alegría denuncia falsa denuncia falsa ahora ya no hay indicios es decir ha bajado el escalón ya dice bueno ya no hay denuncia falsa no hay indicios pero no hay indicios de cuál delito porque claro lo que dice Javier es decir es que aquí hay de asesinato todavía no hay indicios una malgama de delitos que se han podido producir por un tráfico de influencias en la Complutense por lo que es barra vez por el software por una serie de situaciones que se están produciendo en el procedimiento que claro te dicen no, no hay indicios pero vamos a ver una investigación criminal que se abre por un parte de un jugado de instrucción cuando hay indicios que son racionales es precisamente para investigarlos cuando la misma audiencia provincial dijo hace tiempo en el primer recurso del fiscal que había indicios para investigar que había indicios y que no acotó de ninguna manera porque se ha dicho por activa y por pasiva que la audiencia acotó que no, que no acotó que lo único que dijo es lo que se ha llevado la Fiscalía Europea por cierto la Fiscalía Europea se ha llevado el procedimiento y se lo ha llevado al fondo del mar o sea ahí se ha quedado lo ha tirado al fondo del mar no sabemos nada que está investigándose se está haciendo algo nada absolutamente por eso nosotros le hemos pedido a Peinado que recupere la pieza porque nos parece también fundamental y por cierto la del otro día de la audiencia provincial de Madrid que lo que viene a acreditar es decir oiga tiene que ser usted competente por el tema del software el software exacto que eso también es otro caballo rey o sea eso está archiacreditado pero es que además el cambio este de estrategia de comunicación que ahora dice que no hay indicios sinceramente a mí me recuerdo una experiencia que tuve de un asunto muy complicado donde yo creí que el juicio penal había salido de maravilla y mi cliente entonces el encartado en su última palabra se enfrenta al tribunal y dice aquí no se ha podido probar nada y yo la sé y dije pero vamos a ver como me dice que no se ha podido probar nada está sugiriendo soy culpable pero fui inteligente y oculté las pruebas luego la resolvieron menos mal no debieron escucharlo demasiado ya era el final de un juicio muy largo que duró varios días pero esto recuerda lo mismo ahora no hay indicios es decir lo hemos hecho pero hemos borrado los indicios a cambio de gurú a cambio de gurú ahora tiene un nuevo gurú el sistema tiene un nuevo gurú y ahora pues dice no ahora hay que decir que no hay indicios ¿por qué? pero intento saber si algo se está por aquí atrás hablando pues amigos vamos a continuar porque atención las cosas están muy mal para Begoña Gómez en todos los sentidos a pesar de que la fiscalía la ayude de que la audiencia provincial de Madrid pues haga cosas que no son muy claras pero atención esta noticia que dice la pieza secreta del caso Begoña Gómez allana la continuidad de la investigación del juez hace poco más de un mes efectivos de la Guardia Civil registraron el domicilio del empresario Juan Carlos Barrabés y las oficinas de algunas de sus empresas en el marco de una pieza secreta abierta por el juez Juan Carlos Peinado instructor del caso Begoña Gómez la actuación de los agentes de la unidad central operativa fue la cara más visible de una línea de procedimiento que de momento se mantiene reservada y que dificulta una hipotética orden de archivo por parte de la audiencia provincial en respuesta a las solicitudes de sobreseimiento que ha presentado la defensa de la mujer del presidente el desconocimiento del contenido de esas actuaciones parece alejar la posibilidad de que la instancia superior ordene al magistrado que paralice su instrucción la audiencia ha fijado o fijó este lunes como fecha para la liberación y fallo de recurso presentado por la propia Gómez y la fiscalía atención que esto es muy importante porque si hay una pieza secreta y todavía no se saben las conclusiones de esa pieza secreta ¿cómo van a cerrar la investigación señores letrados? bueno yo pues me acabo de enterar que hay una pieza secreta bueno no que hay pieza secreta lo sabemos porque se cautó todo lo de Barrabés en su casa en sus oficinas ahora bien en primer lugar si tuviéramos conocimiento de lo que hay dentro no podríamos hablar porque es secreta en segundo lugar como es secreta no tenemos conocimiento de lo que hay dentro pero en efecto habiendo una prueba en marcha una prueba que reunió sospechamos mucha documentación porque el registro parece ser que duró dos días lo tuvieron que interrumpir pero bueno eso es lo que han publicado los medios nosotros ahí si sabemos que existe o sea sabemos que se le incautó pero no tenemos conocimiento ni siquiera del número de pieza secreta que es y entonces resulta algo grosero que se archive algo cuando no se tiene acceso porque tampoco lo tiene la audiencia porque al ser secreta no tiene tampoco derecho a acceder a ella el abogado de Begoña Gómez ni Begoña Gómez con lo cual de eso no se puede la audiencia no puede pronunciarse sobre esos elementos que son objeto de esa investigación que afecta a Barraves pero es que aquí hay otra cosa Begoña ha solicitado varias veces su defensa y el fiscal o el fiscal de parte que llamo yo han solicitado varias veces el archivo pero que yo recuerde los otros imputados no han solicitado o investigado no han solicitado el archivo en ningún momento son estrategias incomprensibles yo lo único que sabemos es que la anterior pieza secreta fue publicada en los medios de comunicación y que ni Acte Hoy ni Justicia Europa estaban ahí y ninguno de las acusaciones populares estaban ahí y publicó el diario El País un informe de la UCO de una pieza que había sido declarada secreta nosotros máximo respecto a las resoluciones judiciales y vamos a esperar porque si hay una pieza secreta y es sobre Barrabés o sobre lo que se ha podido incautar ahí bueno vamos a ver vamos a ver qué sale de esa investigación porque a lo mejor arroja un poco de luz con todo en esta pieza secreta lógicamente que la cual imagínense que salen todas las pruebas con Barrabés y por un lado coge la audiencia provincial y dice que se acabó el caso eso sería un escándalo sin precedentes vamos a poner por caso que haya una foto de Barrabés en un velero tomando marisco con Pedro Sánchez entonces a ver cómo justifica Pedro Sánchez que no lo conocía porque claro al entrar en su casa o hay correos electrónicos para ver presuntamente cómo cuadraban los contratos los 20 millones de euros lo que sí hay es una carta de recomendación de Begoña Gómez que eso es evidente pero claro ahí en esa pieza secreta se han intervenido ordenadores seguramente que se habrán intervenido teléfonos pendrides etcétera hay muchísima información para que estén divagando de esa forma en la audiencia provincial de Madrid cuando está abierto en melón en canal y como ustedes han dicho están haciendo recursos que son temerarios prácticamente de cualquier cosa hacen un recurso de una forma que yo creo que es casi insultante esa pieza secreta puede ser digamos lo que condicione a la audiencia provincial o lo que le esté condicionando a la hora de que estén negociando para no cerrar el caso de Begoña Gómez porque hay que recordar que en esa sala 23 de la audiencia nacional de Madrid está una ex ministra de Pedro Sánchez que es Pilayo yo es que salvo que tenga confirmación de que se está negociando quiero creer en el estado de derecho y está prohibidísimo un juez unos magistrados no pueden negociar con una de las partes ni mucho menos puede ser puede ser no lo sé pero yo mientras no tengo una certeza moral pues no puedo pronunciarme ahí porque es que es que es que eso sería escalofriante o sea pensar en eso sería escalofriante siempre con el presuntamente hacia adelante claro pero yo yo ya yo no sé qué pensar bueno usted que se acaba de enterar de la pieza secreta no es que nos enteramos de la pieza secreta y nos enteramos de más cosas saludamos a nuestro amigo editor por cierto porque él siempre se entera por la prensa y además yo puedo dar fe de que eso es verdad o sea que él se entera por la prensa pero pues esto te deja un poco perplejo ¿qué puede pasar en la audiencia provincial? hombre yo me inclino a pensar que si quieren ser absolutamente rigoristas ¿no? con un derecho procesal perfecto hayan dicho no se nos puede pasar absolutamente nada porque a la vista de cómo se está actuando en este procedimiento vamos a hacerlo todo para que no sea vulnerada tutela justicia efectiva y que el tribunal político constitucional pueda emitir un fallo por cierto a lo mejor en un breve tiempo archivando él la causa por una demanda de amparo que va a presentar sí o sí Camacho en cuanto se inadmita la audiencia yo pienso que va a desestimar todos los recursos esa es mi sensación pero da igual porque como esto va a ser elevado al tribunal constitucional que son de la pandilla que el tribunal constitucional solo coge ya causas en las cuales hay cosas políticas todas las demás las inadmite pero si tú eres político ahí sí entonces ahí te lo voy a admitir ¿y qué va a hacer el tribunal constitucional? bueno pues yo creo que toda la gente que nos está escuchando no tiene duda de que seguramente emite una resolución que diga que a estas mujeres se le han vulnerado los derechos constitucionales por bla 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 por lo que sea y ahí Sánchez dirá soy una víctima mi mujer era una víctima el partido socialista era una víctima el sistema del 78 era una víctima esa es mi sensación con todo esto ¿qué va a hacer el tribunal superior de justicia médico en las querellas? lo mismo el tribunal superior de justicia va a decir inadmitimos las querellas porque hay recursos pendientes en la audiencia provincial entonces si hay recursos procesales en la audiencia provincial ¿qué estamos aquí nosotros tratando? y además es que aunque no lo haya es que es tan burda la querella por prevaricación es tan burda ambas las de Pedro Sánchez como la de su esposa es que eso no puede no puede ser admitido no debería prosperar porque además se le achaca al juez una serie de cosas que no solo es que no se hayan cometido es que de haberlas cometido alguien ha sido o un funcionario o el letrado de la administración cuando dice no es que se ha notificado una serie de resoluciones que el juez no notifica que quien es el amo y señor de la oficina es el letrado de la administración el juez simplemente dicta sentencia no tiene ningún otro mando en un juzgado entonces en conclusión digamos no se puede cerrar el caso o sea la audiencia provincial presuntamente pues no actuaría de acuerdo a la ley no se puede cerrar un caso cuando hay piezas secretas no se puede cerrar un caso cuando se está investigando con todas las garantías y sobre todo no se puede resolver sobre tres recursos a la vez es que eso huele fatal Jesús no se puede cerrar no se puede estimar un recurso que en reforma no se solicitó en el súplico es decir hay un error procesado hay un vicio en el recurso tú presentas un recurso a lo mejor van a cazar el otro recurso a ver si en el súplico pero es que además también hay una cosa encima otra cosa más el recurso no se tenía que haber admitido porque no tenía que haber pedido esa petición en otro recurso claro porque la apelación es un recurso revisorio tiene que revisar lo que tuvo la oportunidad de hacer el juez de instrucción entonces primero hay que pedir al juez de instrucción algo te lo deniega y entonces la audiencia provincial pues se pronuncia pero si no se ha dado la oportunidad al juez de instrucción de pronunciarse no se puede pero luego hay otra noticia que ha salido hace unos días creo que fue el viernes o el jueves creo que fue ya no me acuerdo que me dio el confidencial le presentaron una demanda de rectificación bien y de la noticia que publicaba que publicaba todo esto lo que que ha perdido Begoña Gómez y su letrado bien ha perdido ese derecho a rectificación solamente pedían rectificar el título no el contenido de la noticia donde se hablaba de todo esto es decir si usted no pide que se rectifique esa noticia porque no coincide con la realidad es porque usted sabe que sí coincide con la realidad claro es una locura y esto ha ocurrido el jueves el viernes cuando yo leo la sentencia del juzgado digo pero bueno pero como se puede pedir la rectificación encima de un titular que todos sabemos que eso no está incluido en el derecho de rectificación es todo un despropósito monumental entonces en conclusión yo como soy católico no pierdo nunca la esperanza porque es una virtud bien y hay que ser siempre esperanzado pues voy a ver si pierde la esperanza o no pierde la esperanza porque atención esta noticia que dice que Barrabés el caso de Goña Gómez Barrabés diseñó atención ahí lo tenemos Barrabés diseñó un bacalúa para la República Dominicana tras la llegada de Sánchez a Moncloa joder lo voy a repetir diseñó un bacalúa en la República Dominicana tras la llegada de Sánchez a Moncloa perdón me vuelva a referir a mi experiencia profesional yo cuando empecé a ejercer empecé a ejercer para inmobiliarias que luego dejes ese estado porque no me gustaba nada y entonces construían 16 viviendas yo redactaba un contrato de venta de la vivienda y claro lo cobraba 16 veces porque había que cambiar el nombre bueno pues esta gente tiene un proyecto bacalúa ese pero lo van repitiendo en la República Dominicana en Venezuela donde sea pero esto es importante porque aquí está de nuevo la Organización Mundial del Turismo está Leticia Lófer está Barrabés está Globalia y está Lama claro y está la República Dominicana y está la República Dominicana que hay República Dominicana que por cierto colaboró con los proyectos de Begoña Gómez también son la beauty del sistema la beauty del régimen ustedes con todos estos elementos ¿qué piensa que puede haber en República Dominicana? que esto es obsceno esto es una obscenidad ya o sea esto ya es que clama al cielo es que dices es que es la o sea la inmunidad se convierte en la impunidad a ver si lo decimos claro es yo ya no sé lo que podrá salir de esto porque luego si sanea República Dominicana Javier ya ni los tribunales españoles eso ya será eso es un país fiscal ahí lo que habría que entrar es ver cuentas ahí tiene que haber más dinero de lo que hay en el Banco de España el oro del Banco de España ya no se lleva a Rusia se lleva a la República Dominicana y ahí seguro que encontraremos las joyas que la gente tiene en sus cajas de depósitos en los bancos porque es que sinceramente son todos y todavía está sin responder los vuelos que se hace desde el gobierno o para gobierno a la República Dominicana constante tenía 10 días tenía un ultimato de transparencia para poder es decir cuando Begoña Gómez estaba utilizando esos vuelos dónde iba con esos vuelos si iba acompañado con Sánchez si iba sola etcétera si el gobierno de España no traslada esa documentación a transparencia ante qué nuevo delito estaríamos bueno no lo que sucede en estos casos normalmente es que el gobierno deniega continuadamente esta información que luego los peticionarios de transparencia tienen que ir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid o a la Audiencia Nacional a solicitar que por parte de la autoridad judicial se obligue al gobierno a facilitar la información el gobierno luego lo que hace es facilitarla parcialmente no te lo da todo te da lo que quiere y al final es un procedimiento que es pues que se agarga del tiempo pero además comprendamos cómo funciona esto de transparencia fiscal yo hace muchísimos años yo trabajé en un ministerio y no existía una sección que existe ahora parece ser en todos los ministerios que es una oficina para las respuestas de preguntas a las cortes y transparencia fiscal es decir antiguamente cuando alguien en las cortes un juzgado pedía información pues el responsable del servicio hacía un informe y mandaba esa información ahora todo eso pasa por una oficina que lo que se dedica a maquillar entonces el jefe de servicio dice mire hicimos esto y esto y esto entonces llegan ahí los maquilladores que la nombra que la nombra es que este es el tema entonces aquí todo ya es una mentira no hay naturalidad ninguna por eso a lo mejor Sánchez quería declarar por escrito y luego me lo escribirá cualquiera que tenga por aquí que sepa escribir bien sin decir nada el que le escribió la tesis o algo de eso que lo tiene ahí en oculto de negro que se dice pues igual pues amigos atención a esta noticia dice que desaparecen cientos de actas de contratos públicos por una actualización tecnológica atención a esta noticia que ha desaparecido cientos de contratos o de actas de contratos públicos por una actualización tecnológica tenemos al otro lado de Sky al señor Gabriel Araujo buenas noches como está usted buenas noches Jesús Ángel y mis dos buenos amigos los dos María Luis María y Javier María que grandes don Gabriel el otro día denunciamos el escándalo de las adjudicaciones del tema de loterías del Estado y curiosamente después de hacer esa denuncia desaparecen todas las actas de las adjudicaciones que se hicieron cuéntenos pues en efecto como usted bien dice Jesús esto es lo que ha pasado a partir de nuestra denuncia del martes pasado en la cual en su programa recordará que hemos sacado no solamente esas licitaciones amañadas con hacia gente colocada a dedo digamos eran sobre todo familiares gente que bueno quitaron un delegado y ponen a la hija por ejemplo sobre todo atraídos por esa ingente cantidad de dinero público con la cual se subvenciona esas delegaciones provinciales de loterías del Estado 25 millones de euros al año reciben esas delegaciones así que bueno es un dinero muy jugoso están colocando a los suyos evidentemente y lo que ha pasado es que la reacción de María Jesús Montero ha sido remover absolutamente toda la web de contratación del Estado también por supuesto con mucho que ver también con el caso Coldo de Mascarillas que ahí también tenemos a los abogados que están en esta cuestión porque también había muchas dirigencias que pedían esas copias vamos a poner como la han quitado tenemos las imágenes a ver si nos la ponen en pantalla las imágenes ahí tenemos el resumen de la licitación y como dice ver documentos pinchamos en ver documentos claro qué es lo que sale pongan el siguiente documento no sale absolutamente nada claro lo han quitado ahí lo tienen lo han quitado pinchamos de nuevo y que vuelve a salir ahí tenemos más documentos volvemos a pinchar y miren lo que sale en amigos el gobierno de transparencia el gobierno de la verdad absoluta cómo tapa todo señor Araujo qué opina de esto pues que ha sido en 48 horas de sacar nosotros la noticia esta Jesús además aportando como estamos viendo el resumen de esas licitaciones con ese dinero incluso con las fechas porque han removido del 2022 del 2023 también es decir absolutamente todas todas las licitaciones la cuestión es bueno a ver si conservan esas licitaciones una vez reactiven la web dicen ellos que es una cuestión tecnológica nosotros por supuestísimo tenemos absolutamente copia de todo hemos bajado absolutamente todo el expediente íntegro y está aportado en la querella porque esto ya está judicializado está presentada la querella por mano de por medio de manos limpias en el juzgado de Plaza de Castilla así que veremos cuando sea turnada pues cuando se libren esas oportunas diligencias pues bueno si no están pues vamos a tener que nosotros aportar físicamente esas copias que hemos bajado antes de que María Jesús Montero quiera borrar rastro de este importante caso de corrupción que nuevamente hemos sido los primeros Jesús y le adelanto que este caso sí que va a dar mucho que hablar porque estamos hablando de muchísimo dinero casi 360 millones de euros una cantidad muy 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 significativa en el cual está implicado no solamente en María Jesús Montero sino su mano derecha Jesús Huerta que era su compañero dentro de la Junta Andalucía y es un señor que es el director de la Lotería del Estado y que cobra la nada despreciable cifra de 20.000 euros mensuales mensuales se lleva este individuo por estar en Lotería del Estado y ya para terminar tengan cuenta también que ha habido una publicación de hace un par de semanas vinculando un rastro de dinero negro que no se puede que ha perdido Hacienda precisamente a través de Lotería del Estado así que la pregunta es ¿por qué están colocando a sus acólitos ahí o a sus compinches para después a lo mejor con esto que estamos hablando de los 100.000 euros de Albice y tal a lo mejor se pudiera estar blanqueando ahí con el tema de los billetes de Lotería una ingente cantidad de dinero o sea que este puede ser un caso muy muy importante de corrupción Jesús pues Gabriel mira vamos a poner ahora mismo lo que dice la página a ver si no lo ponen en pantalla lo que dice la página porque ahí lo dice dice servicio interrumpido justo cuando se está investigando la corrupción María José Montero da la orden y dice servicio interrumpido no sea que nos vayan a pillar señor Araujo ¿qué opina usted? Bueno como la web electoral esto me suena muchísimo evidentemente se cae la web ahí empiezan a hacer su magia y esto ya bueno nos tenemos que tomar un poquito de broma pero vamos ya les pillamos en todas sus sus tácticas que son la misma son es una táctica grosera es una forma de corrupción grosera digamos ¿no? pero bueno esperemos que sigamos adelante con esta denuncia que esta querida prospere que se siente el banquillo también a María Jesús Montero y sobre todo a Jesús Huerta a su compinche y que vean y que realmente confiesen por qué otorgan a dedo estas contratas que reitero entregan a dedo contratas que no cumplen con la licitación por ejemplo en el caso de Sevilla la localidad de la ciudad de María Jesús Montero pedían 175 metros cuadrados de local y se han presentado con un almacén de 65 metros cuadrados y han ganado la licitación o sea esto ¿qué explicación puede tener esto? es decir que es algo realmente muy grosero esta adjudicación a dedo de esas delegaciones provinciales de loterías del estado pues señor Araujo como siempre un placer tenerle aquí en el mundo rojo reciba un fuerte abrazo igualmente y felicidades a Ferraz que ha cumplido sus 333 días hoy he tenido el placer de estar ahí con los patriotas y un fuerte abrazo a todos esos valientes y por muchos más felicidades a los héroes de Ferraz que nunca sabremos valorar el esfuerzo que están haciendo por nuestra nación un fuerte abrazo gracias a vosotros un abrazo fuerte y señores la verdad que esto es de oro a oro se denuncia un caso de corrupción aquí de adjudicaciones ad hoc de las digamos sucursales de la lotería nacional borran las adjudicaciones en la página web borran todo y a ver cómo lo apañan el perjuicio para la gente que esté intentando licitar legalmente exacto pero mire yo se lo voy a resumir de manera muy sencilla la ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática aplicada a materia de contratación se borra se blanquea y se sustituye por la versión que a usted le venga bien y ya está lo que diga el partido entonces ahora preguntar al partido qué decimos que hemos licitado que han licitado aquí que hemos adjudicado es la misma la misma dinámica aplicada a todos los sistemas y el dinero se ha perdido que decía nuestro amigo Gabriel ese dinero perdido todos sabemos dónde está República Dominicana seguro el cajero el cajero en la República Dominicana van allí sacan la pasta y se la traen pero lógicamente esto merece también una investigación seria porque no sólo denunciarlo aquí tiene que haber por parte de los partidos una denuncia y lógicamente si puede abrirse causa penal pues tendría que continuar pero si es que es un sistema podrido es que está todo podrido todo es que ya dices las licitaciones del Estado un mínimo de decoro un mínimo de moral no sé de ética de oye parece parece intenta parecer imparcial yo sinceramente yo ya dándole vueltas a tanto asunto porque vamos a ver es que esto de vender loterías es tener una administración y vender loterías está esto de que den 25 millones a la relación que luego reparte y tal yo ya no sé si acuerdan ustedes en la pandemia que en todos los centros comerciales faltaba el papel higiénico yo creo que han cometido delitos con aquello y ahí debe haber un negocio sucio negro nunca mejor dicho porque es absolutamente de todas las materias los que tenemos ya unos años recordamos cuando éramos muy jóvenes aquello de de Roldán que no tenía nada que ver conmigo yo soy Pérez Roldán de la caja de huérfanos de la Guardia Civil aquella época pues esto es mucho mayor que aquella época que vivimos cuando tenía yo tenía 18 19 años mira lo que ha pasado con la Guardia Civil ahora las oposiciones de la Guardia Civil que descubren una caja abierta lo de Televisión Española lo de Televisión Española es que es todo es que dices pero bueno pero vamos a ver pero como que habéis encontrado un sobre abierto que debe estar presentado pero ¿quién vigilaba el sobre? entonces ¿tú has visto el vídeo de que sale uno en la universidad creo que la computese? no, no, no ¡que se anula las oposiciones! pero tío pero o sea que luego decimos que no somos Venezuela no, es que yo creo que Venezuela está aprendiendo de nosotros es una vergüenza lo que está sucediendo en este país un reinicio ya absolutamente necesitamos que lo mismo que han hecho con la Huawei de contratación que lo resete en el sistema del 78 y volvamos al 78 o al 76 pues amigos vamos a darles a todos ustedes un consejo para poder adelgazar en 48 horas hasta 2 kilos ¿y dónde podemos encontrar esto? pues en la Tour House ¿quiere usted adelgazar hasta 2 kilos en 48 horas? ¿le gustaría perder esos esqueletos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustan? Natur House le trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Natur House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro de Natur House más cercano nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan ¿por qué? porque vamos a hablar de esa noticia que dice Zapatero engrasó el pacto entre Maduro y Air Europa para impulsar la aerolínea el año de las citas con Begoña Gómez y también amigos hablaremos como Maduro rabia con el Partido Popular por apoyar las protestas de los venezolanos todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar Pulse Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulse Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen